En la Ciudad de México, el jefe delegacional en Benito Juárez, Jorge Romero, encabezó la inauguración del Centro de Soluciones Ciudadanas para la Demarcación. En el evento, el funcionario realizó un recorrido por el inmueble y dio a conocer los diversos servicios que ofrecerá este proyecto de atención y vinculación ciudadana. Y además resaltó que el centro cuenta con espacios accesibles, desarrollando un concepto de atención especializada y cultura de servicio. Hoy entregamos un sistema y un centro en donde habremos de abocarnos por completo a atender a los vecinos. A que sientan que tienen un gobierno delegacional presente y que los atiende de inmediato. Primero vamos a poner a disposición de todas las personas, sean o no vecinos de Benito Juárez, tres herramientas a su absoluta disposición. La primera es, como sabemos, un portal web, un totalmente rediseñado portal web. La segunda es una aplicación para teléfonos inteligentes móviles. Y la tercera es una nueva línea BJ, en donde ya sea con cualquiera de estos tres formatos, con una interfaz en los primeros dos, simple, amigable, intuitiva, se despliegue un menú de los principales servicios que ofrece esta del... ¡Gracias! ¡Gracias!